Esta de parrata el jefe A una jovencita al salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron, mapa largo y reventón Conozco muy bien sus mañas, esta bella se picó Ya que dice esa lucita, es señal que amaneció Pa variar tiene visita, es su amigo el coronel Anda bien acompañado, por la reina que usa él Además de la carga nuestra, porque no se amanece Que se traigan las muchachas más bonitas Pero ya la mejor está mi amigo, que me vino a necesitar Y si acaso no le gusta, tráiganle una sin usar No hablaremos del negocio, porque todo marcha al cien Que le traigan lo que pida a mi amigo el coronel Cuando el jefe está de buena, no se mide con placer Se emociona con corridos y con este mucho más Cada vez que se termina, no se cansa de escuchar Lo repite y lo repite, hasta sé por qué será Arriba Monterrey, arriba Sonora Arriba Cade Areita, Houston, Macanen NoOs, no, sin messing noch mal начинаo con esta noche hunters aman yo i i Gracias.